La semana del 1 al 7 de abril es la semana de la ONCE en Andalucía con el lema capaz de ser capaces. Este año es la tercera edición de la iniciativa y su objetivo es ser una invitación a los ciudadanos para compartir la experiencia vital de las mujeres y los hombres que conforman la ONCE en Andalucía. Para conmemorarla se han organizado varias actividades para compartir la experiencia vital de los ciegos. Isabel Viruet García, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE y en su nombre Isabel María Martínez Pérez, directora de la Agencia de la ONCE en la línea, ha informado que en el municipio de San Roque, concretamente el martes día 2 en la Escuela de Hostelería, a la 1 de la tarde se hará una cata ciegas de vino y tapa para autoridades y miembros de asociaciones. Por otra parte, en el municipio linense el miércoles 3 habrá una exhibición de vela adaptada, actividad que demostrará el desarrollo de esta disciplina deportiva entre las personas ciegas. Será en el puerto deportivo de Soto Grande, en el Real Club Marítimo Barbésula, a las 10 de la mañana. El viernes 5 habrá petanca adaptada. Así, una pareja de afiliados y otra de autoridades con los ojos vendados demostrarán cómo las personas ciegas o con discapacidad visual grave realizarán una exhibición de juego a la petanca. Será en el Club de Petanca Santa Bárbara, de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Y ese mismo día habrá un circuito de autonomía. Los afiliados demostrarán cómo son capaces de deambular por el Paseo de Levante, a pesar de las barreras arquitectónicas, y será de 6 a 7 de la tarde. En la localidad de Algeciras, el lunes 1 habrá un circuito de movilidad en el que afiliados con y sin perro guía, así como personas con sordoceguera, acompañarán a miembros de la Corporación Municipal, además de alumnos y profesores del Instituto Getares, en un recorrido desde el Monumento a Paco de Lucía, hasta la entrada del puerto a las 11 de la mañana. El martes 2 se hará una conducción a ciegas afiliados a la 11, conducirán un vehículo de autoscuela y después probarán los profesionales de los medios de comunicación con los ojos tapados en el cortijo real a las 5 de la tarde. El miércoles 3 habrá una cata ciegas en la que policías, bomberos y militares de la zona degustarán distintos aceites de Jerez. El jueves 4 el grupo de Teatro El Malecón, integrado por personas ciegas o con discapacidad visual grave de la 11 de Málaga, interpretará su obra Animal Mundi, dirigida por Mel Roche en el Auditorio Guillermo Pérez Villalta, a partir de las siete y media de la tarde.